Este es el segundo video de DITRO. Bueno, como dijimos, ahora le vamos a poner color. Vamos a trabajar nada más que con los colores primarios. Los primarios son el rojo, el amarillo y el azul. Y el blanco lo vamos a usar para aclarar un poco estos colores. Con estos colores vamos a tener el naranja y el verde también. Este dibujo lo podés pintar con marcadores, acuarelas, acrílicos, que es esto, lo que más te guste. Entonces mojo el pincel en agua, en este caso, y vengo al azul. ¿Qué es lo que voy a pintar? Aparte de pintar la mesa sin querer, voy a pintar uno de los segmentos. Fíjense que no me preocupo si estoy tan preciso en los bordes, porque después voy a delinear todo con negro. ¿Sí? Entonces, si pinto esto con azul, no voy a pintar el de al lado con azul porque no se va a notar. Puedo pintar este otro con azul, o este otro, por ejemplo. Voy a tratar de ir pintando partes que estén más o menos separadas. Por ejemplo, esta otra. Entonces, ¿por qué pinto con azul? Esto vendría a ser el mar. Entonces, el mar lo voy a pintar con tres colores. Digamos, con azul, que va a tener blancos también, por lo tanto va a ser celeste. Y también le voy a poner un poco de amarillo, porque el mar también tiene algo de verde. Este no lo puedo pintar porque está con los azules. Este tampoco. ¿A cuál voy? Vengo a este. Entonces, este también se pinta. Y este también, porque en realidad se toca la punta, pero no toca el resto. Digamos, no toca el margen del mismo color. Bueno. este también podría pintarlo. Pero no. ¿Qué voy a hacer ahora? Agarro un poco de blanco y no voy a poner blanco al azul, porque si pongo el blanco al azul no se aclara más. Pongo un poquito de azul al blanco. Entonces, poniéndole así, fíjense que ahora lo que yo voy a pintar acá lo que yo voy a pintar acá es, por ejemplo, esta parte. Como les dije, no se preocupen si quedan bueno, voy a pintar esta parte, otras más y después volvemos así no estamos tanto tiempo pintando. No se tocan los bordes. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a agarrar un poco de amarillo y lo voy a traer hasta el celeste. Entonces voy a tener un amarillo bastante clarito. Y ese amarillo clarito lo voy a poner acá. Si me cuesta pasar el pincel le pongo un poco más de agua. Para esto me conviene un pincel de punta y no un pincel chato. El pincel de punta me permite meterme mejor en diferentes lados aunque el chato me permite cubrir más. Pero como este pincel es bastante gruesito me permite también pasar. Nos queda este sector y este para pintar. Estos dos sectores los voy a pintar con puede ser un verde más amarillento un azul un celeste o sea pero no me va a gustar más un verde más oscuro. Entonces tomo acá fíjense que yo no mezclo no mezclé todo el blanco voy agarrando parte y acá con el azul lo mismo y con el amarillo lo mismo voy agarrando parte porque con este amarillo después voy a trabajar con el colorado también. Entonces si bien este tiene una intensidad bastante grande como este azul pero van a ver que es bastante distinto porque tiene amarillo y azul son colores que quedan en la misma gama vamos a pintar este sin perder tiempo lo que también me va a quedar para pintar son las burbujas y ahora vamos a ver de qué color pintamos bueno si no quieren pintar la mesa como la estoy pintando yo saben que pueden hacer ponen un papel de diario bajo y listo ahí está yo lo tapo y ya está todo lo resuelto ahora vamos a ver cómo pintamos las burbujas las burbujas y ya está y ya está